Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. Bien, buenos días nuevamente compañeros en Estudio de Acción BTV. Nuestra gente nos encontramos aquí en San Pedro Sula. Y pues esta vez estamos con el cantante nacional, Elmer Vides, acusado de un delito de violación, dice. ¿Usted nos puede aclarar este asunto, Elmer Vides? Sí, muchas gracias mis amigos de BTV. Contento y agradecido con la oportunidad de referirme a todo el pueblo hondureño acerca de este caso que me ha venido afectando desde el 2009. Es un asunto no grato para mí, pero sin embargo quiero tanto enfrentar a ustedes los medios para dar la versión correcta de los hechos y también que toda la gente que nos ve a través de la televisión pueda saber lo que en realidad pasó. Este es un caso que sucedió desde el 2009 y hace siete años donde me encontraron con una muchacha en mi automóvil, no en un hotel como se maneja, una muchacha de 13 años, no de 11, como también se maneja y ahí están los papeles del registro general de las personas. No existió ninguna relación sexual, no me encontraron sosteniendo relaciones sexuales con ella, tampoco tuve relaciones sexuales antes y eso lo demuestra exactamente el dictamen médico practicado precisamente por el Ministerio Público que es quien me está acusando. La acusación es que lo encontraron en un motel, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen y no es así. No es así, me encontraron en mi vehículo con ella, ¿cierto? Y ese fue mi error, quizás haberla subido a mi vehículo, pero sí, porque yo sostenía una relación de amistad muy fina con la familia de ella y en ocasiones que la encontraba pues le ofrecía jalón para llevarla a su casa, la llevaba hasta el frente de su casa y no solo con ella, sino que con un hermano en alguna ocasión, un hermano de ella también que lo hacía. Así que no era ninguna intención de amoríos y lamentablemente pues ellos se imaginaron que algo así podría estar pasando y entablaron esta demanda en mi contra. ¿Por qué se puede estar dando este problema o este asunto? ¿Cree usted que es con el fin de perjudicarlo? Sí, yo creo que al principio no, pero al principio fue una equivocación por parte de las personas que creyeron que yo tenía una relación con la muchacha, en este caso la familia, y luego de haber hecho todo esto pues y que ya entra en juego el Ministerio Público ya quieren darle veracidad a esa declaración y sostenerla y la han sostenido por siete años, no la han podido comprobar con pruebas fidedignas, sin embargo yo sí he demostrado mi inocencia y no me quieren dar la razón, pero tengo la fe en Dios de que un día pues un tribunal independiente y justo me va a dar la razón. Elmer, hemos conocido tu trayectoria desde que comenzaste a cantar, ¿cómo te ha afectado? No, grandemente hermano, mira en el 2009 yo estaba en el mejor momento de mi carrera artística, mis canciones estaban, aunque parece sarcástico decirlo, pero estaban en los primeros lugares de popularidad en el país, la canción Sé que me amas y algo de otros temas, gracias al apoyo de ustedes los medios, sin embargo de ahí mi carrera se miró bien afectada, más del 50% me fui abajo, siempre he seguido trabajando porque he sido una persona luchadora que no se vence ante nada, más sin embargo el daño que se ha hecho a mi carrera moral, a mi familia y en todos los aspectos pues ha sido enorme, pero sigo de pie, sigo trabajando, son 7 años que llevo de esta lucha y confío en Dios y en la justicia que voy a lograr salir adelante. Se dicen de 17 años que podrían caerte de prisión, ¿tú qué piensas? La pena ya es esa, son 17 años que ya declararon en mi contra, tengo 20 días a partir de que el tribunal ya se envíe el escrito y entablamos ya nuestra defensa en base al recurso de casación que es lo que nos queda para seguirnos defendiendo. ¿Puede revocar entonces la pena? Primero Dios, confío en que vamos a enfrentarnos a un tribunal más justo, más analítico, más conocedor de estos casos y ante alguna otra fiscalía o algún otro representante del Ministerio Público que sea más consciente en este aspecto, no de dañar a una persona, sino que de buscar la veracidad en todo esto. Muchas gracias, el cantante Elmer Vides, acusado por padres de una menor de 13 años de edad, acusado prácticamente de violación, pero él ha aclarado aquí lo que sucedió y bueno, esperamos que la justicia sea equitativa. Con este informe, compañero, vamos a retornar con ustedes a Acción BTV, nuestra gente. Este fue un informe especial de su noticiero Acción BTV.